Vamos a ver aquí como se mueve una casa Es una casa trailita Aquí estamos, van a bajar una casa que se movió de un lado y de otro lado para acá Entonces estamos mirando aquí como la van a bajar Se va a sentar la casa Se va a... Tere, 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 tere Aquí ya... Ya están bajando Vamos a correr Construcción helices Un pecho sale Grandes perros O... ¡Cállar! Es una caja movible Que la movieron de otro lado para acá Y aquí la van a sentar Esos postecitos son los Peers Peers donde se va a sentar La base de la casa Ese verde Son verdes Son que postas Es que será 4 por 8 Ahí la están bajando Ahí se está bajando la casa Ahí está el primo Se ve oscuro Pero Es porque está nublado Por eso se ve oscuro Se bajó Se bajó Se bajó Ya tocó A los Peers Ahí se va a sentar Se ve oscuro Se ve oscuro Se ve oscuro Se ve oscuro Bueno, este lado ya se bajó, ya se entornó los piers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.